Con la toma del Jardín de Niños Luz Colmenares Martz, ubicado en la agencia de Candiani, padres de familia de dicha institución exigen de forma inmediata la destitución de la directora Zoila Edith Aragón Díaz. En entrevista al padre de familia Iván Santiago Hernández, explicó que la representante de la institución hace mal uso del recurso económico que proviene del programa federal Tiempo Completo. No se ha informado en tiempo y en forma de cuánto se está aportando el gobierno del programa de tiempo completo, del programa de alimentación, no hay dos recursos. Y hasta la fecha, desde que inició el ciclo escolar, la maestra no nos ha dado un balance, no se ha acercado a una mesa de decir, ¿saben qué? Se ha comprado esto, se ha adquirido esto, se ha gastado en esto. Y para ella es más fácil pedir cuotas y cuotas. Asimismo, el padre de familia externó que dentro del jardín de niños hay una falta de atención por parte del personal para con los infantes. Inclusive añadió que la directora reconoce que tanto ella como su personal no cuentan con la capacidad para velar por la seguridad de las y los pequeños. Vengo a la una por mi niña y yo me encuentro con que en esta área hay niños jugando, se llevan hasta 20 minutos los niños en ese espacio, brinque y brinque, sin que ni una de las maestras se percate de que ellos están fuera, pues exponiéndolos a un accidente, sino a que se lo roben porque está cerrada la institución a un accidente. Entonces le repito, la maestra siempre argumenta y sale a favor de su personal, es decir, es que son muchos, es que son niños muy inquietos. Respecto al comportamiento de las profesoras, Iván Santiago reconoció que el alumnado ha sido agredido. Inclusive hay personal docente que ya cuenta con denuncias por maltrato infantil ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esta maestra, dentro del horario de trabajo de escuela, se puede decir, una niña se accidentó. No sabemos cuál fue el grado del golpe que la niña a la fecha no quiere regresar a la escuela. La mamá es muy allegada a mí, fue mi compañera, yo le argumentaba porque también se lleva con mi niña. Le decía que porque ya no venía la niña, me decía que está traumada su niña, el solo hecho de decirle que va a ir a la escuela. Dice que no sabe si fue por la falta de atención que le dio en su momento, o si de alguna manera la maestra, más allá de tratar de consolarla, la habrá asustado con palabras fuertes. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.